Vamos a San Salvador de Jujuy y bueno, volvemos el domingo. Gracias, gracias. Somos de Rosario, nos vamos a Dina del Norte, a Jujuy, por ahí, con amigos, en familia. En amigos. Bueno, a disfrutarlos. ¿Y cuándo vuelven? Volvemos dentro de 12 días. 12 días, ah, o sea que se tomaron y tienen semana súper extra larga. Exactamente, vacaciones merecidas. Bueno, gracias. Bueno, cuéntame un poquito dónde va viajando. Vamos de Almafuerte a Salta, Jujuy. Bien, ¿se van en moto? ¿Cuántos son? Tres. Allá vienen dos más, por ahí atrás. ¿Cuántas horas de viaje? Y hoy haremos 900 kilómetros, llegaremos a Güemes, tal, culo. Bueno, ¿no es todo duro en la moto? No, hemos ido al Machu Picchu, a Ushuaia. ¿Todo en moto? Todo, todo en moto. O sea, se disfruta distinto el viaje. Eh, viste, es una pasión. Ahí viene el otro. Gracias, bravo. ¿Dónde van? ¿Dónde vienen? De Buenos Aires a Tucumán. ¿Eh? De Buenos Aires a Tucumán. De Buenos Aires a Tucumán. ¿Se toman todo el fin de semana largo? Sí. Bien, en familia, los dos solos. Sí, sí. Bueno.